Entonces, actitud 2, 4, 6, 8, 10 Egipcio, quebradita, reggaeton, cumbia, merengue, rock Salsa, dembo, bachata, tango Ah, punta, falta, mejor cambiamos el tango por punta Y si hay otro ritmo más conocido, cambiamos el egipcio por algo más Ah, el romántico, romántico, romántico Vaya, ajá, ajá, ajá Ok, entonces Tenemos Tenemos La actitud Después de la presentación general Tenemos la actitud que va al carisma Va a las ganas que le echaron Ok, siguiente punto podría ser La coordinación Como pareja Coordinación Química Es lo mismo Para que que Para que que bajamos con la Nayeli Hicimos buenos pasos Para que sí Coordinación Sí, sí, se coordinaron ¿Qué otro punto le gustaría que calificaran? Adaptación al ritmo podría ser Porque algunos pueden ser que Adaptación Adaptación O acoplación Adaptación al ritmo Y va a ser toda la canción O una parte Va a ser toda la canción Y digamos Según el género Uno puede escoger la canción O ya Exactamente La pareja La pareja elige la canción O sea, sí Sí, por ejemplo Tenemos dos parejas para bachata Pero a aquellos les gustó De Romeo Santo Y a aquellos les gusta De la otra Entonces Ahí ustedes son libres De escoger Vaya Vaya Podría ser creatividad Otro punto de evaluar Ah, y lo más importante También el vestuario Como pareja No, creatividad Sería más que todo En el baile En el baile Ajá Ajá Ok Otra cosa Que podría contar También La vestimenta Sería como vienen vestidos Depende del ritmo Que les toque Pero la creatividad Es la creatividad En el baile Ok Otro punto Muy importante A tocar acá Recuerde que nosotros Somos un canal De entretenimiento O sea Esto significa Que también Se le puede meter Comedia Ajá Eso va incluido También Eso Eso va incluido Por ejemplo En 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 la creatividad En la creatividad O sea Que innovan ustedes Para que esto Quede calidad O sea Si ustedes como pareja Dicen Nosotros lo vamos a hacer Lo más formal Que se pueda Ok Punto a su favor ¿Por qué? Porque puede ser algo También serio Para demostrar Que ustedes como pareja Si saben bailar El ritmo Que les tocó Pero si ustedes Por ejemplo Le tocó a Gilo Con la Fátima Y no saben bailar Entonces Tírense por el lado De la comedia Para que lo disfruten Creatividad Puede ser Pero Pero por ejemplo La diabla Que le gusta bailar Y sabe bailar Le tocó por ejemplo Con Que aquí estamos Desgraciados Si hubieras hecho hombre Había tenido ventaja Porque no es lo mismo Ni aquello Ni esto También A la diabla Le tocamos Valgo Vaya Pero igual Digamos que le toque A dos Que saben bailar Que se tienen a bailar Así como yo Como que es lagarta Por ejemplo Otra cosa Otra cosa Ahí en estos ritmos Les voy a mencionar Los ritmos Para que ustedes Sotan también Tenemos Romántico Bachata Dembow Salsa Rock Merengue Merengue Cumbia Reggaetón Quebradita Y punta Rock and roll Estamos hablando De los ochentas Ok Entonces Lo que les voy a decir La continuación Si ustedes Por ejemplo Pareja Les tocó El ritmo Romántico Y a usted Con su pareja Lo quieren hacer Presentable Y que se vea Pasión Que se vea Amor Ustedes Eso también En la creatividad Ahí los jueces Lo van a evaluar Algo que a nosotros Y al público Que nos mira Sienta Eso bonito Exactamente Es que ya han puesto Rock Y el rock No sé Es rock and roll Es Yo diría Y por qué no mejor Samba Samba Es más movido Si tiene razón El rock and roll Eh No es liso Es que aquí no es liso Para bailar Rock and roll Samba Samba Casi nunca la pone Rock and roll Sí porque el chile bailó Con la corina La vez pasada Es que el rock and roll En parte está bueno Porque Si se puede parecer A la cumbia Y también La otra ventaja Es que también Tenemos vestuario Para rock and roll Entonces Allí en la utilería Tenemos bastantes Trajes de rock and roll Pero si va a hacer La segunda ronda Le ponemos samba Ya vamos a ver Ya vamos a ver Ya vamos a ver Ok Entonces Por ejemplo Si les toca El ritmo Bachata Pero ustedes quieren Como pareja Bailar una Bachata sensual Una bachata Romántica Y en eso Ellos como Suscriptores Como jueces Viendo los ojos De los suscriptores A ellos les encanta Porque se vea Que haya Aquella sensualidad Como pareja Aquel coqueteo Como pareja Eso va incluido También en creatividad Así que ustedes Se van a llevar Un 10 Pero si digamos Eligen una Una bachata Que la tienen que bailar Separado Y aburrido Y monótono Entonces O sea Ustedes como pareja Evalúen Si quieren O no quieren Pero hoy te va a topar Un hombre Pero es que Vos te vas a meter En el personaje De una dama Entonces ¿Cuántos puntos Tenemos? Tenemos para evaluar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dejemos fuera el primero Que es el general De baile, baile ¿Cuántos nos quedan? 5 5 puntos Entonces estamos hablando De 60 Para la primera Dos rondas Serían 60 En la segunda ronda La que queda fuera De calificación Es la primera Porque ya no va a evaluarse Ya no va a evaluarse La primera Ya va a quedar descartada Solo es para la primera ronda Para avanzar O no avanzar A la siguiente fase Ok Entonces En la segunda ronda Vamos a continuar Con esos mismos criterios Solo que van a ser 5 Por favor No los lee Gordomelo Como no Actitudes Número 1 Coordinación Y química Número 2 Adaptación Al ritmo Número 3 Vestuario Número 4 Y creatividad Número 5 Ok Ok Se los advierto De una vez Recuerdo La última Gala De baile Que hicimos Que la Nayel Lo había hecho Todo bien Pero en el último Solo porque Le había tocado Un ritmo Bastante Raro Ella prácticamente Hecho todo A perder O sea Arruinó a la pareja Que tenía Si yo Va a creer Me había vestido De Jack Iba el vestuario Y venía bien Todo venía bien Pero al final Dijo Es que no puedo Imagínate Prácticamente Solo se puso Ajá Y tampoco Se pone Que sabe Pero yo creo Que se te había Yo creo Que se te había Da un toque Antes de eso Porque Vaya Entonces Le recuerdo Que hay 200 dólares En premio 200 dólares Ok Ok ¿Quién? Nicolás Nicolás Ok Ah ok Así yo recuerdo El nombre Nicolás Vaya Entonces Otra cosa Chicas Es la primera Es la primera O primeras parejas Va a decidir A decidir si es la primera Porque de la primera pareja Y segunda pareja Va a salir una pareja Entonces eso automáticamente Pasan a la cocina Depende Depende de la hora De la hora Que están avanzada Vayan Las mujeres Que estén preparando Y todo Ahí vamos a ver Porque la pati Si queda en la cocina Ella solita Entonces ella puede salir Con la cocina También es un problema Entonces dependiendo Dependiendo Por eso Digo Depende como esté La de atrasada Ok Entonces Preguntas Dudas Sugerencias Vaya Última Advertencia Regla O advertencia Como esto se trata De que los jueces Por ejemplo Que tenemos Solo van hasta el día De hoy Esto tenemos Que darle Hasta toparla O sea No importa La hora que sea Tenemos que toparla Ahora Así que Cuando tengamos Que actuar No va a haber Mucho tiempo Que perder Eso significa Que por ejemplo Decimos Que estamos listos Tenemos el sorteo A cambiarse Tiene que ser Así Al chilazo No Por la chica Que tienen que Mequillarse Porque no nos Mequillada Tenemos que darle Un poquito más Porque La presentación Es muy importante Así que Tienen que Por lo menos Yo digo Yo digo Ya después Cuando ya Los géneros Ah Los géneros Sí 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 Vaya Entonces Estamos listos Chicas Para el sorteo De parejas Bye Necesito 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 Por favor Un hombre Así Rapidito Kevin O Aquí Choco Digo Choco 2 Número del 1 al 14 Rapidito Así ya En un vaso Del 1 al 14 Da atrás el vaso Rapidito Y lo van doblando Hombre Que lo vayan cortando Y que lo vayan doblando Ok Vamos a Escribir Del 1 al 14 Así Rapidito Porque ustedes Van a elegir Un número Ese va a ser El número De pareja O sea En ese orden Van a ir pasando A elegir Su pareja Ok Ok En la presentación Ah Ahorita no No O sea Ya La actitud Sí mujer Ok Gracias Actitud Mujer Pero Vestuario Mujer En la presentación